Quiero una tirada para ti. Alguien es que tiene ya la vez servir que sea un peligro que cumpla con el borde de mi salud. Oh, oh, fíjate como cose cuando surgirá el roce de su velar. Oh, oh, ella se lo desgrava al limpiar y algo más. Quiero una tirada para ti. Alguien es un parque de sonreír y si no puede ser así la voy a despedir. Llega muy bien mi habitación, pasa la bomba en el salón, habla muy bien el comedor, llego de calma, de pasión, pero podrá enviar mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Una criada. Una criada. Una criada, una criada. Quiero una criada para mí, eso es lo que quiero para ser feliz Y si hablo yo, que soy varón, se cae como un ratón Oh, oh, yo quiero una simienta, firme con despecha, todo el salón Oh, oh, todos queremos vendar por aquí, dando amor Quiero una criada para mí Pónganme, pónganme, consume a mí, mi corazón se pone a mí, mirándola por ahí Sabe pasar la escoba, puede branchar mi doga, que mueva bien la olla, que se va a hacer mi alcoba Pero podrá limpiar, mi hogar Mi hogar Mi hogar, mi hogar Mi hogar, mi hogar, mi hogar Mi hogar, mi hogar, mi hogar, mi hogar